Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Chat V5330 En este corto video les enseñaré como cambiar el tipo de fuente del celular Este celular debe traer, si no estoy mal, 4 tipos de fuentes y la predeterminada Y en el caso de que hagamos más fuentes pues simplemente la descargamos Pero antes los invito a suscribirse a mi canal, allá ahí donde se suscriben o suscríbete lo pueden hacer Y de esa manera estarán al tanto de mis videos y me pueden dar preguntas, comentarios o sugerencias Vamos aquí a configuración o ajustes, luego vamos a la opción de pantalla, vamos a buscar pantalla aquí Pantalla, bajamos y aquí dice definir tipo de fuente Seleccionamos aquí esta opción y como les dije creo que aquí hay 4 estilos Ah no, este no trae tantos, no trae y no tres Chococookie, Helvetica y Rosemary y el predeterminado Entonces vamos a seleccionar cualquiera, este Rosemary que es como una cursiva A ver como queda Efectivamente cambio la fuente del menú de configuración Cambio la fuente de los nombres de los iconos Como pueden ver de las aplicaciones Efectivamente cambia todo En el caso de que de pronto queramos otros estilos de fuentes distintos Pues simplemente lo que debemos hacer es descargarlos Vamos nuevamente aquí a configuración o ajustes Nuevamente a pantalla Y simplemente bajamos y tipo de fuente Y el aquí nos trae la opción que dice obtener fuentes en línea Y el automáticamente me lleva al Play Store Y me da una gran variedad de aplicaciones o fuentes Estas son aplicaciones que nos instalan fuentes al teléfono Ya ustedes podrán escoger entre estas a ver cual les gusta Ya es cuestión de sus gustos Básicamente eso fue todo por el video Yo dejaré mi fuente como estaba En la predeterminada Listo Muchas gracias por ver mis videos Y los invito nuevamente a suscribirse a mi canal ¡Gracias!